El desempleo sigue siendo la principal preocupación de los nicaragüenses según los resultados de la más reciente encuesta de la firma Sid Gallup, que reporta dos datos interesantes, la preocupación por la amenaza a la economía de la iniciativa legislativa estadounidense conocida como NICAAT y el temor a la expulsión de migrantes indocumentados nicaragüenses por parte del presidente Donald Trump. Y para ayudarnos a analizar los resultados de la encuesta, nos acompaña hoy en el estudio el analista político Oscar Nevargas. Muchas gracias Oscar por estar con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Comencemos hablando del tema económico y las preocupaciones a la economía familiar de la población. El dato es súper interesante y revelador. El 65% de los encuestados tienen como principal preocupación el desempleo. Y si analizamos los mismos resultados de la encuesta en años anteriores, vemos que el dato incrementó bastante, de 31% en 2011 al 65% este año. ¿Qué lectura hacemos de esta preocupación? Y además de esta alza en la cantidad de personas que ponen el desempleo como su preocupación. Fíjate que es interesante porque en el 2011 es el 31%, en mayo del 2016 es el 36%. Es decir, de mayo de hace, por decirle, hace 7 meses, 8 meses, pasa a 65%. Esto corrobora los datos, digamos, el banco central, en el sentido que el banco central señala que casi el 80% de la población tiene trabajo informal. Es decir, venden agua helada, venden en la calle, etc. Es decir, esta gente tiene, por lo tanto, un salario insuficiente para sostenerse y para no ser pobre. Entonces, este dato está reflejando no solamente que el 65% está en el desempleo, sino también está reflejando los niveles de pobreza. Pero también nos está reflejando un detalle importante, que es que las remesas familiares se han transformado en un elemento sumamente importante para el sostenimiento de las familias que no tienen trabajo y que están en el desempleo. Y por eso la preocupación de los nicaragüenses sobre la amenaza de que puedan ser expulsados los migrantes, que vamos a hablar más adelante. Pero sigamos viendo el tema del desempleo. La misma encuesta dice que el deseo principal de Año Nuevo, expresado por los nicaragüenses consultados, es conseguir un empleo estable. Y llama la atención que es precisamente en este punto donde la administración del presidente Daniel Ortega sale aplazada. Es decir, en otras partes de la encuesta dice que la población o los encuestados están de acuerdo con cómo se ha manejado la economía, están de acuerdo con que ha habido crecimiento económico, pero durante 10 años de administración Ortega el tema del desempleo se ha mantenido como la principal preocupación. Sí, porque las inversiones han sido, digamos, hacia sectores que producen poco empleo. Voy a ponerte un ejemplo reciente. Hace cuatro días, la vicepresidenta electa, señora Murillo, anunció que para el primer semestre de este año va a haber 10 nuevas zonas francas. En total, yo hice la suma, van a traer solamente 1.239 empleos nuevos. Pero la inversión de estas nuevas zonas francas son más de 12 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Significa que hay empresas, algunas de ellas, que invierten 2 millones y medio y solamente generan 10 empleos, porque son empleos, es decir, de call center, etc. Entonces, las inversiones que se han realizado no están creando lo suficientemente empleo a la cantidad de jóvenes que entran al mercado de trabajo cada año. El cálculo oficial del Banco Central es que cada año entran al mercado del trabajo entre 120.000 y 150.000 jóvenes, pero solamente se está generando empleo para entre 50.000 y 60.000 jóvenes, es decir, que cada año alrededor de 90.000 jóvenes están sin empleo y estos son los que emigran. La encuesta dice que la falta de trabajo es el principal desafío al que se enfrenta o que la mayoría cree que se enfrenta el gobierno del presidente Daniel Ortega. Tomando en cuenta el contexto internacional, que posiblemente ya no sea tan positivo para el gobierno, ¿crees que el presidente Ortega pueda garantizar mayor cantidad de empleos en esta nueva etapa de su gobierno? Yo no creo, por una sencilla razón. Voy a ponerte un ejemplo, que es importante en los ejemplos concretos oficiales. Durante los últimos 10 años, la cantidad de dinero que la cooperación, entre comillas, de la venezolana ha aportado a Nicaragua son casi 4.800 millones. A pesar de esa cantidad de dinero, no se crearon los empleos suficientes. Ahora, la perspectiva es que a partir de este año, la cooperación venezolana no va a estar a la altura de los años anteriores. Y por lo tanto, yo no veo que se dé una reducción de la cooperación y un aumento del empleo, cuando no se dio en los años, digamos, del boom de la cooperación venezolana. Entonces, yo lo que estoy previendo es una mayor cantidad de personas que se van a emigrar. Voy a poner un ejemplo sencillo. Es el ejemplo del número de personas que diariamente van a solicitar visa a Costa Rica. De acuerdo a la fuente directa de la Embajada de Costa Rica, dependiendo el día, entre 800 y 1.000 personas piden visa diariamente para irse a Costa Rica. La mayoría de los que están pidiendo visa son jóvenes, mujeres. Es decir, una mano de obra que no ha sido incorporada al mercado del trabajo. La otra característica es que estos jóvenes y mujeres son personas que tienen un nivel académico por arriba del promedio nacional que es 6 grados. Es decir, que estamos perdiendo una mano de obra. Es decir, mejor calificada que lo que tenemos a nivel nacional. La misma encuesta dice que las personas, los encuestados, tienen la expectativa de que en estos primeros meses del nuevo gobierno, el presidente Ortega les pueda ayudar a solucionar el problema de desempleo. Hay una promesa de Sid Gallup de publicar una nueva encuesta en mayo próximo. Y esperemos a ver cómo se modifica esta cantidad de los encuestados que tienen esta expectativa de mejoría por parte del gobierno de Ortega. Yo diría que estamos entre la ilusión y la realidad. El gobierno vende ilusiones. Voy a darte dos ejemplos del mismo gobierno. Acaba de publicar el gobierno que el Banco Centroamericano de Integración Económica, Bensi, y aprobó una cantidad de dinero para hacer una reforma a la pista de Juan Pablo II. No sé cómo se llama ahora, Soledad o Juan Pablo II. Pero eso es para ocho años. Pero lo vendieron como que si fuera que iba a comenzar mañana. Entonces, venden cosas como que si mañana es... O como el anuncio de la vicepresidenta Rosario Murillo sobre la construcción de la tan esperada carretera costanera, pero que hasta ahora ni siquiera existen planes. Pero aparte de eso, la costanera tiene un problema. Eso es lo que te iba a poner. Al mismo tiempo, anuncian que iban a iniciar ya el canal en el primer trimestre. Entonces, ¿cómo van a hacer? Van a hacer el puente para que... En Brito. En Brito. Es decir, venden ilusiones. Es lo mismo que están haciendo con la circunvalación entre Ticomatepe y la carretera sur. Es decir, también dicen que está aprobado. Sí, es cierto, está aprobado un financiamiento por el gobierno de Corea. Pero tampoco no hay. Están haciendo el estudio de pre-factibilidad. Es decir, ¿qué entonces? Todos son ilusión. Entonces, ¿cuál es la realidad? Es que no se va a hacer... Eso no se hace ahora, en los próximos seis meses. Hablemos del segundo tema en importancia y preocupación de los nicaragüenses, que es el tema de la violencia, la criminalidad, la delincuencia. Hay una cifra que es brutal en esta encuesta y es el temor de las mujeres nicaragüenses a ser violadas en su comunidad, en su barrio, en su ciudad. Y en su casa. Eso me sorprendió a mí. Realmente, dije yo, aquí hay un problema de inseguridad ciudadana y inseguridad de las mujeres. Entonces, la famosa ley 779 no funciona. Para darle seguridad a las mujeres de tener mayor capacidad de movilizarse. Y también, yo he leído en las redes sociales el acoso sexual o el acoso que sufren las mujeres en la calle. Es decir, que están incrementándose también. De hecho, el 31% afirma que hay maltrato contra las mujeres en el lugar donde viven. Sí, correcto. Y también hay un problema de, es decir, vos te das cuenta que ha comenzado también un problema de la seguridad en cuanto al tipo de acciones que se realizan. Esa, para mí, es la punta del iceberg, el combate que se dio ahí en el barrio San Luis. Entonces, son detalles que me van mostrando que hay una descomposición. Además, el jefe de la banda era un ex policía, dado de baja en 2004. Lo que te está indicando también que hay una penetración, a mi criterio personal, hay una penetración del narcotráfico o los narcotraficantes en Nicaragua. Tomando en cuenta el tema del narcotráfico, 38% de los encuestados afirma que en su barrio o en su comunidad sí venden drogas. No se especifica qué tipo de drogas, pero hay venta de drogas. Y en el caso de Managua, la cifra es del 33%. Yo creo que aquí hay que hacer una diferencia entre la droga dura, que sería la heroína, la cocaína, etc. Y, a mi criterio, la droga que para mí, como en otros países del mundo, la considera una droga que no es tan, incluso más beneficiosa que el cigarrillo, que es la marihuana. Entonces, yo creo que el gobierno debería hacer un poco seguir en lo que hace, lo que hizo Mojica en Uruguay o lo que han hecho algunos estados en los Estados Unidos. Hacer esa diferencia entre la marihuana y las otras drogas para poder, digamos, combatir mejor. Porque a veces yo leo en los diarios que echan preso a alguien porque lo encontraron un puchito de marihuana. Pero vos te das cuenta que la cantidad de lavado de dinero y de droga que hay en Nicaragua es mayor. ¿Y por qué? Porque los mismos norteamericanos hacen cálculo que en Nicaragua alrededor de 1.500 millones de dólares es el dinero ilícito que funciona por debajo. Entonces, tenemos que tomar una decisión inteligente, mi criterio. Y ya para cerrar el tema de la encuesta, tenemos un dato que a mí me parece bastante revelador, que es la preocupación de los nicaragüenses en relación del país con el contexto internacional, principalmente lo que pueda suceder en Estados Unidos. Está la iniciativa conocida como NICAAT. El 36% de los encuestados culpan a Ortega como el causante de que el Congreso en Estados Unidos discutiera esta iniciativa. El 67% está muy preocupado de las consecuencias económicas que pueda tener para la economía del país, si se llegara a probar. Y un 54%, y esto es todavía más revelador, teme que el presidente Donald Trump expulse a migrantes nicaragüenses en Estados Unidos, lo que afectaría o impactaría directamente la economía de Nicaragua. Mira, cifras oficiales de los Estados Unidos. El número de nicaragüenses, digamos, no documentados, es decir, no legales, es entre 350 mil y 400 mil nicaragüenses. Ese es el cálculo que hacen los mismos norteamericanos. Pero el problema no está ahí para mí. Está en que el número de no documentados de los salvadoreños está en 2 millones, 800 mil los hondureños, 800 mil los guatemaltecos, etc. Eso da aproximadamente unos 6 millones de centroamericanos indocumentados porque los costarricenses son como 100 mil o menos de 100 mil. Hagamos un cálculo. Si son 6 millones para redondear y logra expulsar al 25% de ese, estamos hablando de un millón y medio. Bueno, de ese millón y medio lo repartámoslo, vendrán a Nicaragua 100 mil de esos 400 mil. Entonces, ¿el país tiene la capacidad de recibir 100 mil nicaragüenses que fueron desplazados? No lo tiene. ¿Qué repercusión tiene eso en el nivel de remesas que van a dejar de mandar? Ese es otro problema. Cuando sabemos que el porcentaje de la remesa en Nicaragua, para este año he calculado 1.260 millones de dólares, que viene siendo más o menos como el 9.8% del PIB, va a tener una repercusión para el país. Si a eso le agregamos que los salvadoreños, los hondureños, etc., que sean desplazados, que vienen siendo como medio millón de salvadoreños, van a buscar también cómo emigrar para el sur, ya no para el norte. Eso significa que va a crear otro problema de delincuencia mayor en Nicaragua. Entonces hay un problema de que puede incrementarse la delincuencia, puede disminuir la remesa y puede tener un afecto en la cuestión del dinero que puede recibir Nicaragua de las instituciones financieras internacionales. Y ya para cerrar, este porcentaje de 36% que dice que el presidente Ortega es el culpable de que se haya discutido y posiblemente se apruebe la iniciativa NICAT en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos, ¿se puede entender como una aceptación de esta parte de la población que dice, sí, aquí ha habido un deterioro profundo de la democracia, de la institucionalidad y por lo tanto hemos llegado a este nivel? Yo creo que sí, incluso yo creo que hay una parte que dice que los culpables son las personas que fueron a los Estados Unidos, pero eso no es cierto. Es decir, que ese otro 20%, estamos hablando que más del 50% consideran que el problema de Nicaragua es un problema de las cuestiones de la institucionalidad que se ha deteriorado. Es decir, incluyendo las personas sandinistas que, en especie de pro-gobierno, no sandinistas, pro-gobierno que dicen que los culpables son los que llegaron a hablar a Washington. Aunque una quinta parte, el 36%, se declara sandinista. Sí, por eso sí. Muchas gracias Oscar por estar con nosotros comentando los resultados de Sid Gallup. ¡Gracias!